Su vasto trabajo académico comprende artículos, capítulos de libros, catálogos de arte, conferencias, presentaciones de libros, entrevistas, material consultable en parte en su sitio web sergiorrojas.cl, donde aborda temas de estética, teoría de la historia, análisis literario, filosofía, entre otros. Cito entonces una partecita de esta página de presentación del sitio que lleva el título de nivel de emergencia, donde se refiere a su trabajo. Dice, los cruza la misma cuestión, el examen de las múltiples formas en que la subjetividad no cesa de constituirse, transformarse, sucumbir y reinventarse una y otra vez. Es decir, se trata como siempre del poder. Ha publicado Escritura Neobarroca en 2010, El Arte Agotado en 2012, que obtuvo el premio Consejo del Libro y la Lectura al Mejor Ensayo Publicado, Catástrofe y Trascendencia en la Narrativa de Diamela Altid en 2012, Las Obras y Sus Relatos 3 en 2017, Tiempo Sin Desenlace, El Patos del Ocaso en 2020, y están en proceso de edición, de algún modo aún, la escritura de Samuel Beckett, en Editorial Pólvora. Quería también mencionar que hay dos artículos publicados en revista Istesi sobre Samuel Beckett, por Sergio también, La Escritura del Cógito, Una Hipótesis sobre Samuel Beckett en 2013, y Samuel Beckett, Escribir en el Fin, en, entre paréntesis, en 2018. O sea que es un tema que yo sé que es muy importante para Sergio, la escritura de Samuel Beckett. Y finalmente, El Pasado no Cabe en la Historia, que se viene en Editorial Palinodia, y que lleva el mismo título de la charla con la que se abrió el Congreso Futuro 2022, también charla de Sergio. Entonces me alegra mucho presentarlo el día de hoy, en esta primera charla magistral de la Línea Vinculante 2022, en parte porque tuve la suerte de ser su alumna, durante mi paso por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, experiencia de la que guardo un muy buen recuerdo, además pudimos colaborar en un intercambio cuando estaba realizando mi doctorado en París 8, y por otra parte, porque me parece que esta conferencia que nos propone generosamente el día de hoy, titulada Paradojas de un mundo en tránsito, las nuevas fronteras, puede ayudarnos a pensar el tema que hemos propuesto de manera transversal a los distintos cursos de la Línea Vinculante, el tránsito, donde buscamos preguntarnos acerca de una realidad en constante transformación. Cito el texto de presentación. ¿Cómo un tránsito permanente que toma cuerpo en el durante? Este devenir de progresivas caducidades, de ciclos circulares, de movimiento y desestabilización, es el espacio que este año invitamos a revisar desde una mirada crítica y desde nuestros quehaceres. En un momento político de transformaciones constitucionales, de cambios climáticos y una crisis ambiental que nos insta a la redefinición de tránsitos entre las estructuras del saber y del aprender, nuestro trabajo como arquitectos, artistas, diseñadores, músicos, intérpretes, compositores y cineastas, nos pone en la privilegiada posición de crear realidades. El tránsito de los afectos, de las voluntades, de las formas de pensar, imaginar y hacer, son en efecto caminos para imaginar cómo colaborar y co-crear. Y es en el trabajo de los miembros de esta comunidad que esta transformación ocurre. Entonces, junto con dar este último dato que lanzó Iván Flores, de una última publicación, No Future, sobre el régimen estético del malestar, en la revista Arte y Territorio. Bien, gracias Iván, de la Facultad de la Escuela de Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura y Arte, de la Universidad Austral. Con toda esta información, nada, te paso la palabra Sergio, y muchas gracias por estar acá. Adelante. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, Javiera, por la presentación, generosa presentación. Trataré de estar a la altura de las expectativas que eso pueda provocar. Y bueno, también al equipo, a Matías, a Matallas, por el contacto, la comunicación. Y bueno, también contento de estar, de alguna manera, sintonizando, tratando de sintonizar con el tema general que están proponiendo para este ciclo. Yo, la verdad es que lo que voy a hacer es una charla en dos momentos. Ordeno mejor el tiempo, voy a necesitar de seguirme al tiempo para que después podamos, en fin, conversar. En dos momentos, pero lo primero, es como una, no es una tesis, digamos, una especie de, llamémosla así, pueden tomarlo como un pretexto, una provocación. La idea es que el asunto del arte contemporáneo, más que el arte contemporáneo, la condición contemporánea del arte, me gusta hablar más de la condición contemporánea del arte, más que del arte contemporáneo. Creo que la condición contemporánea del arte, hoy día, nos plantea como el gran tema de las artes, no el significado, ya no es la pregunta por el significado, no es la pregunta por el sentido, no son esas, creo yo, las expectativas respecto a las artes, sino que, más bien, lo que llamaría la cuestión del punto crítico, el punto crítico en el que nos encontramos. No el punto crítico en el cual se encuentran las artes, sino el punto crítico en el cual, el punto crítico que define nuestra condición contemporánea. A ver, en 19... Voy entreplayendo y comentando. En 1989, el campeón mundial, Gary Kasparov, venció 2 a 0 a la computadora Deep Thought 2. La máquina, que fue vencida por Kasparov, la máquina podía analizar 2 millones de posiciones por segundo. En 1996, Kasparov enfrentó a la computadora Deep Blue, capaz de analizar 100 millones de posiciones por segundo. El resultado fue 4 a 2 en favor de Kasparov. En 1997, el jugador enfrentó por segunda vez a Deep Blue. Ahora la computadora analizaba 200 millones de posiciones por segundo. Kasparov fue derrotado. 3,5 versus 2,5 que hizo el jugador. La IBM nunca aceptó pactar una revancha. Esa impresionante memoria, la de la computadora, esa impresionante memoria y capacidad de procesar información, ¿implica necesariamente que Deep Blue podía pensar? ¿El análisis de cada jugada era algo que Deep Blue hacía? ¿O era más bien algo que en ella ocurría? En el sitio oficial de la IBM sobre este match se precisa que Deep Blue no era capaz de aprender y que en sus cálculos no había nada de psicología. Iván Adayne, que hizo un estudio sobre estos match, señala que el poder de la computadora, me gusta mucho esta expresión que usan, el poder de la computadora consistía en la fuerza bruta del cálculo. La fuerza bruta del cálculo. En la actualidad, según afirma al propio Kasparov en su libro Deep Thinking, un libro reciente del 2017, las máquinas se han vuelto demasiado poderosas y a partir del 2005 la lucha hombre-máquina se ha vuelto obsoleta. Hoy ya se habla de computación cuántica, es decir, sistemas que se acercan a los mil millones de operaciones por segundo. ¿En qué consiste esta superioridad de las máquinas? Hago referencia a esta situación, a esta anécdota podríamos decir, para plantear el problema que estoy proponiendo. La escala humanista, la escala humanista no solo de comprensión sino de percepción del mundo está siendo desbordada. Por ejemplo, con la técnica, cuando las posibilidades que la técnica dispone ya no pueden corresponder simplemente a propósitos humanos. Entonces, la noción de tránsito propuesta para el ciclo, la noción de tránsito la relaciono con el concepto de circulación, algo así opuesto en circulación. La noción de circulación me conduce a la noción de desborde. Es desde allí en donde reflexiono el concepto que se me propone, el concepto de tránsito. Es el concepto de desborde. Y esto es lo que me lleva a la crisis. El impacto de la película de Matrix se debe a la idea de que el mayor poder de las máquinas consistiría en hacernos existir dentro de ellas. No en que la máquina pueda derrotar a lo humano, sino que nos hace existir dentro de las máquinas. Algunos autores ya hablan incluso de una progresiva matematización de nuestra vida, debido precisamente a la remisión de nuestra vida cotidiana a un orden que parece estar más allá de lo cotidiano. El literato alemán Josef Fogel dice lo siguiente, el mundo se ha vuelto ilegible, las relaciones mundiales inextricables y el devenir de los acontecimientos no parece tener rumbo. Las variaciones en la bolsa y en el mercado de divisas no se corresponden con ningún esquema reconocible y se producen sin ninguna lógica aparente. Entonces, el problema no consiste en que nuestra cotidianidad, nuestra inmediata cotidianidad se haya vuelto incomplensible. El problema más bien consiste en que hoy lo cotidiano nos remite a una totalidad planetaria. Es decir, habitamos en una realidad que ha desbordado el coto de lo doméstico y sucede, según parece, que la economía es una de las dimensiones esenciales del nuevo régimen. La cuestión que se plantea es si acaso la técnica puede ser todavía un recurso, puede ser todavía pensado como un medio, como un recurso para el ser humano. Lo llevo a un terreno muy concreto. ¿Puede la técnica ser un recurso para la política, por ejemplo? O más bien, la política misma ha devenido racionalidad técnica. La discusión ya se ha iniciado. el año 2017 en Japón, un robot obtuvo el tercer lugar en las elecciones de alcalde de la ciudad de Tama, del distrito de Tokio. Por supuesto, las leyes japonesas no permiten todavía que un robot pueda ser alcalde. Por lo tanto, no estaba dentro de la competencia. Pero corrió por fuera. Lo interesante es que sacó la tercera mayoría. El ingeniero chileno del MIT, César Hidalgo, ha propuesto recientemente, recordemos la pregunta, ¿puede la técnica, más precisamente en este caso la tecnología, ser un recurso, un medio para la política como una manera de devolver o de reinscribir el poder de la técnica en una escala humana de percepción y comprensión? Decía que César Hidalgo recientemente propuso un sistema que permitiría, suponiendo que eso sea deseable, la eliminación de los representantes en política. Esto lo relaciono con aquello que voy a abordar ahora, muy luego, casi inmediatamente, que es la crisis de la política. Hidalgo entonces propuso un sistema que permitiría la eliminación de los representantes en la política, es decir, propiamente la eliminación de los políticos. Dice Hidalgo lo siguiente, imagina un futuro en el cual cada persona tiene un senador personalizado, pero este, este senador personalizado, no es una persona, es un software, un agente de inteligencia artificial que toma datos sobre tus hábitos de lectura, sobre tus interacciones en las redes sociales, tu test de personalidad, información que tú le provees a esa persona virtual para que te represente cada vez que una ley o una legislación se va a votar. O sea, el proyecto de una democracia, llamémosle democracia digital o democracia artificial, implica el concepto de un ejercicio directo del poder de decisión por parte de los individuos. O sea, esto dialoga directamente con lo que hoy día se llama la crisis de la democracia y más generalmente todavía la crisis de la política. Cuando se habla de la crisis de la democracia estamos hablando de la crisis de la democracia representativa. Y entonces aparece la demanda de una democracia directa. ¿Es posible eso? Bueno, lo digital no solamente lo hace posible, sino que genera un cierto concepto de democracia, de democracia directa. El proyecto de esta democracia implica el concepto de un ejercicio directo del poder de decisión por parte de los individuos. La figura de este senador avatar cancela el momento de la campaña política en la que un candidato intenta convencer a los votantes de lo aceptado de su programa ideológico contra lo errado o deficiente de las otras propuestas. por lo tanto ya no se trataría nos ahorramos ese momento ya no se trataría de preguntarse si lo que piensa una persona es correcto o no, pues en lo esencial se trataría de promover digitalmente la incidencia política directa de lo que opinan y de lo que sienten cada individuo. ¿Qué lugar queda en esta en esta utopía o distopía para discutir qué lugar queda para discutir qué lugar queda para cuestionar las representaciones los juicios que los individuos tienen acerca de la realidad? No lo planteo como una como una pregunta retórica. Pues bien la globalización de la economía que es fundamentalmente globalización de la economía financiera que no sería posible sin el soporte digital y la informatización digital de la realidad en redes planetarias implican ambos ambos son pensados como recursos ambos pueden ser pensados como medios no estamos hablando de la carrera espacial de la conquista de otros planetas no estamos hablando del acelerador de partículas en el CERN estamos hablando de dos realidades que inciden que penetran que definen nuestra vida cotidiana tenemos una relación cotidiana con estas realidades prementas la globalización del capital financiero por una parte y por otro lado la informatización digital de la realidad en redes planetarias ambas realidades implican una crisis de los ideales de la ilustración los ideales de la ilustración que habrían orientado al menos durante los dos últimos siglos al pensamiento y es lo que en buena medida cabe denominar hoy todavía como humanismo hoy bajo el imperativo de una perspectiva planetaria es difícil comprender de una manera que no sea abstracta las condiciones materiales de existencia de los individuos una realidad distinta una realidad otra está hoy día emergiendo desbordando los parámetros de nuestro habitable se trata de un proceso que es a la vez político mejor dicho un proceso que tiene incidencia en lo político en la manera de entender la historia nuestra relación con el tiempo y es también por cierto un proceso que tiene un impacto epistemológico a esto lo denomino lo tremendo lo tremendo no es sinónimo de algo terrible lo tremendo es aquello que toma el tamaño de una época y que en ese sentido desborda nuestros códigos de comprensión o sea lo tremendo es el hecho de que hoy es la totalidad del paradigma lo que se está estremeciendo o sea tremendo es el hecho de que hoy la totalidad da que pensar seres humanos en ese sentido hemos sido habríamos sido conducidos a un límite a un punto crítico por el devenir de la materia un orden de lo real que en cierto sentido parece ajeno a la significación la acción de significar la acción de significar la acción de encontrarle sentido a las cosas etcétera es la forma en que hacemos que la realidad nos incumba es la forma en que hacemos que la realidad tenga algo que ver con nosotros encontrarle sentido encontrarle sentido no significa considerar que la realidad es algo bueno necesariamente ser optimistas encontrarle sentido significa hacer ingresar la realidad en el marco de nuestras expectativas de nuestro universo comprensivo comprensivo para en ese sentido hacemos depender a la realidad de nuestros propósitos o sea nos restituimos una y otra vez en la condición de agentes de transformación agentes protagónicos ahora cuando nuestro paradigma de significación que es también un paradigma de representación por eso que en cierto esto tiene que ver esencialmente con la condición contemporánea de las artes vuelvo al punto cuando nuestro paradigma de significación que es también en buena medida un patrón de representación entra en crisis entonces entra en crisis ante un orden inédito que está emergiendo entonces lo real da que pensar lo real da que pensar precisamente allí en donde uno ya no sabe qué pensar o sea cuando nuestro paradigma de representación es desbordado materialmente por la realidad del mundo se llega a un punto crítico y lo que hasta ahora había sido interpretado como un proceso cuantitativo cada vez más información cada vez es mayor nuestra capacidad de dominio de la naturaleza transformación de la naturaleza etcétera un proceso cuantitativo que no hacía sino confirmar e incluso consolidar a lo humano en la condición de sujeto de pronto ese proceso cuantitativo adquiere un carácter cualitativo se produce un cambio cualitativo el filósofo mexicano Manuel de Landa dice lo siguiente en esos puntos críticos ocurren eventos que matemáticamente se les llama catastróficos la teoría de las catástrofes es una teoría matemática se les llama catastróficos a lo que ocurre en esos puntos críticos matemáticamente las catástrofes son cualquier cambio abrupto de forma o o del modo dinámico de actuar que ocurre en un punto crítico de intensidad esos puntos críticos dice de Landa son básicos para el nacimiento de las catástrofes a las que estamos acostumbrados o sea aquí nos encontramos al borde del caos encontramos un punto crítico sería encontrarnos al borde del caos como lugar del arte por ejemplo el asunto del arte contemporáneo en ese sentido como lo señalaba al comienzo el asunto del arte contemporáneo no es la significación sino el punto crítico en que un cambio de escala o un cambio cualitativo genera problemas de sentido inaugurando un campo inédito de significabilidad no tiene nada que ver con haber descubierto que la realidad no tiene sentido tiene que ver con una recaída en el absurdo cosas por el estilo sino que se genera como digo un campo un territorio inédito de significabilidad y considero especialmente relevantes aquellas prácticas artísticas que responden hoy precisamente al propósito de dar cuerpo a la lo que llamaría la desmesura poshumanista no transhumanista la desmesura poshumanista que desborda nuestra experiencia de la realidad un cuerpo de lenguaje en las artes un cuerpo de lenguaje que desde las artes pone en cuestión la unidad del sentido pero no no por la reivindicación de significaciones múltiples múltiples posibles una especie de democratización del sentido sería una una despolitizada multiplicación del sentido sería ingenuo más bien lo que emerge es la materialidad del sentido a través de la informatización de la realidad lo humano no está penetrando o sea el humano está penetrando en el orden de la materia pero al mismo tiempo el orden de la materia está ingresando en el orden de la existencia Darwin Freud Marx Saussure entre otros pusieron en cuestión el modo en que lo humano se comprendía a sí mismo conforme al primado de la razón podríamos decir que ya en Darwin Freud Marx Saussure encontramos un cuestionamiento a la matriz sujeto-objeto esa matriz que transforma al ser humano en alguien que no solamente es capaz de conocer la naturaleza sino que es capaz de dominarla y por lo tanto capaz de transformarla ese binarismo ese binarismo que también es clave ha sido clave en la manera como entendemos la civilización queda puesto en cuestión tiene el humano hoy en el presente tiene el humano la capacidad de hacerse una idea de sí mismo lo que pone en crisis al paradigma humanista no es la cantidad de información que también ha sido una manera de entender no entendemos nada estamos desorientados no sabemos quiénes somos porque tenemos demasiada información no es ese el punto sino el hecho de que se abre otra escala de la realidad Nicolás Burló se pregunta ¿cómo puede la representación del mundo constituir todavía una apuesta para el arte hoy en día? o sea dado lo que estamos planteando ¿puede el arte todavía proponerse una representación del mundo? aunque sea una representación nueva inédita personal la que el artista o la artista imagina o proyecta etcétera quisiera bajar el tema esta es la segunda parte que mucho más breve ¿cómo estamos en el tiempo Javier? con el retraso me imagino que vamos a tener que seguir un poco más pero estamos bien ¿cuánto tiempo tendría? dime tú yo me ordeno en función de eso no sé se los dejo a lo del decanato eso porque ellos son los que siempre van regulando como el tema del tiempo ¿cuánto quedaría Matías Carolina? considerando los 20 minutos de atraso yo creo que podemos seguir 30 minutos más o sea 20 minutos más con las preguntas incluidas sí sí me voy a me voy a acotar entonces para poder conversar claro porque si son 20 minutos o 30 con las preguntas incluidas entonces yo me no sé no 10 minutos esto es un poco más largo pero puede salir la conversación después bajo el tema entonces retomando la representación pero ahora refería concretamente a la crisis política la idea de que hoy la democracia está en crisis y esta crisis es una crisis mundial no es la crisis de la democracia particularmente en Chile o en América Latina sino que la democracia está en crisis en el mundo eso me parece importante señalarlo desde ya en el marco de esta reflexión porque no estamos hablando de una crisis de la democracia o de la política producto de la clase política que nos ha tocado o una perspectiva de ese tipo se trata de otra cosa se trataría de que hoy surgen acontecen problemas inéditos que exceden a la política y estos problemas inéditos hacen síntomas por así decirlo en el intento el propósito de una politización de la democracia una radical politización de la democracia lo cual en lo cual se expresa la voluntad de una utopía o distopía de una democracia sin resto o sea hay que democratizar la sociedad en Chile la reciente asunción del presidente Borges después de un proceso de agitación social que ponía en cuestión y esto es muy importante que ponía en cuestión toda forma de institucionalidad en el país se festeja como el triunfo de la democracia es decir expresión de la voluntad popular la pregunta de fondo es ¿contra qué triunfa la democracia hoy? ¿se entiende el problema? o sea estamos hablando de democracia como que volvimos a la escala humanista de percepción de acción los seres humanos son agentes transformadores de la realidad y las transforman de acuerdo a su representación etcétera por eso que voy a la política con una especie de restitus pareciera que el humanismo cosa de buena salud todavía allí todo aquello que en la primera parte estábamos poniendo en cuestión creo que hoy día el principal problema de la política en general no solamente del actual gobierno son las expectativas o sea lo que lo mismo que condujo a Gabriel Boric a la presidencia hoy es lo que enfrenta como un riesgo las expectativas precisamente aquellas aquellas expectativas que es en lo que se tradujo el malestar el malestar que tomó cuerpo en la revuelta que se inició en octubre del 2019 en el artículo que publiqué en la revista arte y territorio me refiero justamente a esta cuestión en su reciente libro democracia la última utopía el filósofo español Manuel Cruz dice lo siguiente cuando se hace bandera abstracta del si se puede alimentando la expectativa de que todo es posible con voluntad política la decepción de la ciudadanía es inminente la demanda que hoy se escucha es igualdad hay varias expectativas varias demandas pero yo diría que la que de alguna manera sintetiza o reúne todo es la demanda de igualdad la igualdad no es un hecho natural sino que es una condición social aquí me refiero a que la igualdad siempre comienza por no existir la igualdad nace echándola de menos nace allí en donde se la echa en falta el 2016 ya se percibía se diagnosticaba en nuestro país pero en general insisto lo que estaba ocurriendo en el mundo la misma revuelta del 2019 fue un fenómeno planetario ya se señalaba en nuestro país la la crisis la crisis de la gobernabilidad o sea todas las instituciones estaban tambaleando los partidos políticos la iglesia los medios de comunicación los tribunales de justicia el congreso etcétera una especie de desconfianza generalizada la causa de esta crisis no era solo la grave insatisfacción de demandas básicas de la población salud vivienda alimentación etcétera sino una transformación en la naturaleza misma de las demandas por eso que apareció el término malestar el concepto de malestar es un concepto sobre el cual he trabajado llevo varios años trabajando sobre esta noción de malestar la primera vez que que puse o que propuse mejor dicho el concepto de malestar pero todavía no se hablaba de él fue el año 2006 justamente inaugurando un congreso en el centro cultural La Monera un congreso sobre ciudadanía que había también latinoamericano que había sido convocado por la presidenta Bachelet ahí propuse la noción de malestar el malestar como lo entiendo es una insatisfacción ante la totalidad de la existencia es decir es una insatisfacción que no puede ser traducida a necesidad carece de un objeto por eso digo es una insatisfacción ante la totalidad de la existencia no puede ser traducida a una aritmética del intenso mínimo es más que eso desborda eso bueno la noción de malestar pone como he dicho es una clave de ingreso a la crisis a la crisis política de hoy más todavía a la crisis de la gobernabilidad se trata del hecho de que hay un cuestionamiento a las condiciones mismas de algo que fue clave en la vida política del siglo XX que es la hegemonía la hegemonía política no había la política misma era impensable sin el concepto de hegemonía este concepto que ha comunizado especialmente Gramsci que está relacionado con el concepto de clase autoconciencia de clase etcétera y la importancia del partido hoy día la categoría de clase por ejemplo de clase social ya no nos permite orientarnos en el marco del conflicto político qué es lo que está sucediendo en el presente en el presente todo movimiento político todo movimiento político emergente porque alguien podría decir pero cómo en qué sentido habría una crisis de la política si pareciera ser que más que nunca hay política hay más movimientos políticos que nunca grupos políticos etcétera bueno en el presente todo movimiento político emergente se define contra un adversario que lo fortalece como bloque eso es propio identificar un adversario que fortalece al movimiento que le da unidad sin embargo todo movimiento político debe lidiar al mismo tiempo con el individualismo que en su propia base amenaza con debilitarlo desde adentro o sea tiene dos frentes Patrick Denning un académico estadounidense liberal tiene un libro cuyo título es muy sugerente el título del libro es ¿Por qué fracasó el liberalismo? eso llama la atención no sé tú uno podría decir pero pareciera ser que es todo lo contrario pareciera ser que el liberalismo es que ha ido a triunfar la tesis de Denning es que el liberalismo fracasó porque triunfó ¿qué es lo que triunfó? el individualismo el individualismo en donde lo propio del individuo es el desarraigo o sea el individuo no reconoce otra motivación que no sea su propio interés ni siquiera sus propias ideas el individuo dice lo que yo pienso hoy día podemos regresarlo mañana tengo derecho a cambiar la opinión entonces ¿qué es lo que obedece a sus propios interés? el desarraigo entonces que señala Denning se refiere a todo la religión la ideología la política la nación la familia etcétera o sea un lo que llaman Denning un desmantelamiento de la cultura en términos filosóficos podríamos decir que estamos viviendo un nuevo capítulo de lo que Nietzsche denominaba la muerte de Dios no la inexistencia de Dios sino la muerte de Dios el neoliberalismo en uno de sus aspectos esenciales sería esto la consumación del individualismo y esa consumación del individualismo se expresa una de sus expresiones más poderosas es la pérdida de confianza en la democracia en este no digamos contexto porque sería difícil llamar contexto algo que tiene el tamaño del planeta no sé cómo podría ser el planeta un contexto en este marco en esta realidad en estas condiciones surgen las denominadas políticas de la identidad y con esto ya voy casi terminando pero que he planteado el problema las políticas de la identidad en donde emergen grupos que se definen por una demanda de igualdad es decir con una conciencia de la desigualdad pero una conciencia de la desigualdad que tiene en cada caso una memoria particular o sea la memoria de la desigualdad de los de los migrantes donde hay varias memorias no hay una sola es distinta a la memoria de la desigualdad de los pueblos originarios es distinta a la memoria de la desigualdad de los de la perspectiva feminista, ya no vamos a decir feminismo, sino que el enfoque feminista, que también es múltiplo, es una memoria de la desigualdad que es distinta a las minorías discriminadas, que ya no son minorías. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Las políticas de la identidad son el resultado de la crisis de los universales. Hablábamos al comienzo de la crisis del paradigma ilustrado. La crisis de los universales. No solamente los universales se hunden porque sistemológicamente quedaría puesto en cuestión, sino que al mismo tiempo se señala el carácter incluso encubridor que habrían tenido los propios universales. Encubridor de desigualdad. La pregunta es, ¿es posible la política sin universales? ¿Es posible la política en el marco de una generalizada, en el marco de una generalizada emergencia de las políticas de identidad? El problema que enfrentamos entonces es la difícil politización, que no es lo mismo que movilización, la difícil politización de sensibilidades que se definen a partir de una memoria particular de la desigualdad. Esto es sin duda un capítulo importante en la historia de la emancipación, en los procesos de emancipación. El surgimiento de estas, de estas, de esta subjetividad, de esto que en nuestro territorio se llama subjetividades subalternas. El hecho de que emerjan es un rendimiento, podríamos decir, de un proceso de emancipación. La pregunta es, ¿es posible pensar la emancipación sin los universales? De tal manera que quedaríamos trabados en nichos de identidad, en memorias particulares de la desigualdad. Eso es, esos son elementos, digamos, para pensar lo que hoy día sería la crisis de la democracia, que es, no es cualquier democracia, es la crisis de la democracia representativa, y por eso las expectativas respecto a una democracia directa, sin que tengamos muy claro en qué consiste, aunque está lo digital, ahí a mano, y en ese sentido me parece tan, tan complicada, como paradójica, como problemática, la propuesta de cesaridad, que sin duda hay que, hay que discutirla. Bueno, creo que voy a ir dejando por allí, ¿no? Esto obviamente continúa, pero podemos seguirlo conversando en la, en la convención que vamos a tener ahora, espero. Sí, muchas gracias, Sergio. Muy interesante la paradoja que nos, que nos presenta, y bueno, voy a intentar un poco situarla también desde donde estamos proponiendo la charla, y yo creo que es muy sintomático, o sea, el término de paradoja llega muy bien, en el sentido que cuando estamos en una posición como de profesores en este tipo de curso, ya está completamente da vuelta la, la cosa, porque es como casi que no hay nada que, que enseñar, en el sentido que tú dices como de, de mostrar o de indicar, sino que estamos como en un nivel de, frente a esto estamos igual de, de desprovistos, entre comillas, o, o podemos intercambiar de mejor manera, y bueno, venimos de una clase más, un poco más temprano, donde hablábamos de, de estos temas, como de la emancipación, y claro, es un poco paradójico cuando se plantea desde la academia, porque la academia también está un poco sufriendo esos, esos mismos efectos que él, o sea, sufriendo el arte o el, o la política, pero me interesaba hacer una conexión, o sea, encontrar un punto en que se juntan estos dos mundos, o no sé, de alguna manera se acorta la distancia, siento yo, un poco frente a la incertidumbre, o cuando dices contra qué, es más bien esta idea de tener que imaginar algo nuevo, lo que nos termina convocando más que cuál es ese otro con respecto al cual nos, nos definimos, incluso todos esos términos de definición, identificación, se van haciendo como pobres, pero cuando tú hablas de este experimento de los datos, pensar que solo somos datos, ahí yo creo que es donde hay una clave importante a trabajar desde el, desde la idea de los afectos, y esto que estamos haciendo acá como de, lo co, colectivo, co creativo, por ahí yo creo que hay una pista interesante, porque siempre esos datos van a necesitar una traducción, o una interpretación, entonces, no sé, por ahí pienso que el desborde también puede ser algo positivo, porque puede seguir afirmando una cierta humanidad, no sé qué piensa de eso, o más que humanidad, otra palabra que todavía no encontramos, pero que tenemos que inventar. Claro, a ver, dos cosas, o tres cosas muy puntuales, lo primero, claro, siempre se va a necesitar, dices tú, la interpretación de los datos, que es un tema interesante también que hoy día se discute, o sea, cuando estamos hablando de estos computadores cuánticos, estamos hablando de computadores que están procesando información, pero que no requieren el momento, podríamos decir, humanista de la interpretación, eso es muy interesante, o sea, el mismo concepto de información, el mismo concepto de información hoy día se modifica, siempre entendimos que la información es algo que nosotros, los seres humanos, necesitamos para poder actuar, para poder operar, y por supuesto que esa información vamos a poder apropiarnosla en la medida que tenga algún sentido para nosotros, y por lo tanto la estamos interpretando. La pregunta es qué es lo que sucede hoy día cuando la información está en los sistemas, y los sistemas operan, los sistemas generan información, por eso es muy interesante la paradoja, yo decía utopía o distopía, que nos proponía Hidalgo, cuando dice tú tienes un senador avatar, o sea, tú quieres pronunciarte sobre el tema de la migración, no se trata de endurecer las leyes de migración, flexibilizarlas, te vas a poner a estudiar el tema, el senador avatar te dice, no es necesario, yo te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti misma, sea las películas que ves, los comentarios que has hecho, por lo tanto el senador vota por ti, en ese sentido hay una información que no está siendo procesada humanamente, por así decirlo. Entonces, el concepto mismo de información es algo que hoy día está depositado en la materia, o sea, la información, los circuitos, no es cierto, los, hablemos de tránsito, de información, son anteriores a que apareciera la vida humana, si no hubiese habido información transmitiendo, nunca habría existido nada, cuando llega el ser humano, llega, digámoslo así, economizando muchos temas, llega la interpretación, interviene la interpretación, pero llega en un segundo, en un segundo momento, la información ya está circulando, bueno, eso sobre las paradojas de la, de la información, y lo otro, claro, sobre pensar en mundos posibles, yo creo que ahí, yo creo que en tanto que seres humanos nos planteamos siempre como optimistas o pesimistas, o necesitamos a veces ser, por decir, optimistas. Mi idea es que en ese momento dejamos de pensar, como somos, como seres humanos, somos finitos, no podemos estar siempre pensando, porque eso sería abrumador. Entonces, dejamos de pensar, y en ese momento somos optimistas, podemos, la conversación puede haber ido de mal en peor, y al final uno dice, pero, ¿sabes qué, nada? Yo igual soy optimista, yo creo que esto va a resultar, quiero pensar que va a resultar. Ya, listo, no, les pedimos. O alguien dice, mira, yo la verdad es que lo veo re difícil, ¿no? Yo, mira, no sé si esto que llamas, esto que se llama Chile va a existir en cinco años más. Ya, pero, ¿creemos realmente en esas cosas? ¿No? El pensar, y esto es una frase de Heidegger, dice Heidegger, declararse como pesimista, o preguntarse si uno es pesimista u optimista, es no estar a la altura de lo que está sucediendo. Ahora, como somos seres humanos, no podemos estar siempre a la altura de lo que está sucediendo, y entonces en la mesa, en la sobremesa, en el café, en la cerveza, nos declaramos pesimistas u optimistas. Pero cuando estamos pensando, y cuando digo pensando, no me refiero solo a escribir psicología, me refiero a haciendo arte, yo entiendo el arte como una forma de pensar. Entonces, mi expectativa, por lo menos mi expectativa, no es un mensaje optimista, ni tampoco un mensaje de pesimista. No espero del arte que me enseñe mundos posibles, ¿no es bien? Lo que espero del arte es que me ayude a pensar este mundo que se está acabando, que no es una perspectiva pesimista, este mundo que se está acabando, que se está acabando con todas sus virtudes y con todos sus males también. Por eso te digo, estamos paratoseando adelante, estamos en un punto de crisis. Estamos ante algo que está emergiendo, y todo el paradigma humanista se está camaleando, entonces es un momento tremendo, y al mismo tiempo es un momento fascinante, realmente fascinante, y la tarea es muy grande para lugares, por ejemplo, como la academia. Justamente porque se produce lo que decías tú, Javiera, ¿no? Nosotros nos sentimos una horizontalidad. Dice, pero ¿qué vamos a enseñar? Que a lo mejor tenemos que cambiar el concepto de lo que hacemos en la sala de clase, con la actividad. La relación con las capacas disciplinas. Yo creo que había que cambiarlo. En eso estamos. Intentando por lo menos. Hay un comentario de Rodrigo Casanova, que es un fotógrafo que ha trabajado con Sergio, y él comenta que quizá esta crisis del ordenamiento mundial y del surgimiento de un mundo multipolar, que regido por el orden económico de la especulación del capital global, pero que compite por sus mercados, pueda replantear el paradigma o el mito de la democracia representativa. Claro, la, hoy día la, a ver, la conciencia de la desigualdad, la conciencia de la desigualdad, que está como por todos lados. Incluso la pandemia, la pandemia fue, fue la ocasión para que en lo inmediato, cada uno, cada una descubriera o se diera cuenta si estaba dentro de los establecidos. O no. O sea, hemos tenido un discurso crítico, hemos tenido un discurso desde el malestar, desde la carencia, etcétera, de pronto viene la pandemia, y descubrimos que somos parte de los establecidos. Que somos parte de la, que se llama la condición privilegiada del académico. Quedamos encerrados con nuestras bibliotecas, con nuestra música, aprovechamos de terminar artículos, en fin, lo que hayamos estado haciendo, leía hace un, seis meses atrás, a los compositores chilenos hablando sobre lo que habían hecho. Uno los escuchaba y era una maravilla. O sea, la pandemia les había venido de maravillas. Eso es los establecidos. Incluso aparece el snob también, el snob que dice, mira, a mí la cuarentena no me hizo mal, yo retomé el yoga, me leí el Ulises, 700 páginas. O sea, me tomé vacaciones de la humanidad. Lo que se llamaba en la prensa el síndrome de la cabaña. Es el que decía, no, yo me voy a volver, yo me voy a ir aquí. Paralelamente, nos enteramos de lo que pasaba afuera. Era tremendo. Entonces, esa desigualdad, esa desigualdad en general, ese reclamo de desigualdad, viene de una conciencia de la igualdad. De una igualdad que se debe, de una igualdad que falta. La pregunta es, ¿cómo se produce esa conciencia? Recuerdo hacer uno, el año pasado, en un curso de tratamiento de filosofía, estudiamos con unos estudiantes. Aparecía este tema de la igualdad. Por supuesto que es un tema muy sensible y acaloradamente se produce posicionamiento. Entonces, mi pregunta, un poco irónica y provocativa también, era, ¿acaso pensamos que los seres humanos son iguales? O sea, ¿estamos convencidos que los seres humanos son iguales? ¿Se entiende el punto? O sea, la pregunta es, ¿en qué momento surge esa idea de que los seres humanos son iguales? La mayor parte del tiempo, en la historia de la humanidad, no ha sido la igualdad. Aquello sobre lo cual se han edificado los órdenes sociales, políticos, incluso filosóficos. O sea, ¿en qué consiste ese, llamémosle, poder democratizador que opera en la historia? Una hipótesis es el dinero, el poder democratizador del dinero. O sea, aquello que hoy día aparece como un mal, es, ha sido paradójicamente un factor que ha contribuido a la conciencia de la igualdad. Justamente la monetarización de la existencia. Esa monetarización de la existencia crea una conciencia de igualdad. Claro, la capacidad de amigamiento, la tarjeta de crédito, etcétera. Eso creó un tipo de conciencia de igualdad. Y esa conciencia de igualdad, que es al mismo tiempo una conciencia de la desigualdad, pero es una conciencia de yo tengo derecho a... Yo creo que fue una condición muy importante de la revuelta. Ese tipo de conciencia de igualdad, como conciencia del derecho que han sido rehusados. Entonces, ese es el tipo de reflexiones que me interesa hablar, más que asumir posición. Asumir posición, o sea, lo menos como yo entiendo la tarea hoy día de la academia, desde nuestra condición privilegiada. El mundo se está tambaleando por todo, ¿no? Nosotros tenemos esta condición y esta tarea. Una profesora se retiró, dijo, necesito tiempo para procesar todo esto. Yo creo que esa es como la actitud más, como decirlo, sensata también, un poco. Hay que retirarse un poco, observar. Y en ese sentido, igual el arte siempre ha hecho ese ejercicio un poco. Siempre se ha encontrado un poco en el desborde y nunca en la descripción, en el intento de describir directamente las cosas, que tiene ese privilegio como de estar siempre, como dice Kammitzel, mirando desde la ventana. Y eso le da también una posibilidad de, no sé, escaparse o también de repente, no sé, de repente más desde una descripción directa en este momento se podría conseguir más que intentando interpretar algo. O sea, recorto un pedacito de esto y lo muestro y ya a lo mejor voy a estar. Sí, sí, sí. Hay la discusión y diferencias que me sigue pareciendo muy relevante entre la discusión respecto a la distinción entre lo moderno y lo contemporáneo. Me parece que es una discusión interesante. No es tan interesante resolverla como la discusión misma. O sea, esa relación del arte, la condición moderna del arte, esa relación con su historia, con su pasado, es el arte que está reflexionando el arte. O sea, allí en donde encontramos al arte que está reflexionando la figura del autor, que está poniendo en cuestión irónicamente el estatuto del original, que está ironizando frente al espectador, que está cuestionando sus soportes tradicionales. Estamos ante un arte que está todavía dialogando con su condición moderna. Y eso, claro, eso sigue, o sea, paralelamente con lo contemporáneo. Lo moderno no es algo así. Lo moderno no es lo que viene antes de lo contemporáneo. Lo que es ese tipo de relación, hombre, el arte está reflexionándose a sí mismo. Por poner un ejemplo extremo, la pintura abstracta de los años 50. Ese es arte moderno, modernista incluso. Llevado al esquema, es pintura interesada, pintura que no está interesada en ninguna otra cosa que no sea la propia pintura. En cambio de lo contemporáneo, en las prácticas contemporáneas artísticas no encontramos ese problema. Por supuesto que igual podemos traer esas prácticas e interrogarlas respecto a estos temas, pero en general, no es eso lo que ocurre. Cuando la penal de Venecia, por ejemplo, se instala este barco que fue desenterrado en las costas italianas, un barco que había naufragado en 2015, donde murieron casi 800 migrantes. El barco es desenterrado, es de, es llevado a flote y puesto en la penal de Venecia. Entonces, eso, ese, esa instalación nos está dialogando con los grandes conceptos que caracterizaron la historia objetual del arte. Eh, sino que está planteando un problema. Con las instalaciones de Teresa Margo Yes, ¿no? uno puede estar de acuerdo, cuestionar o no, puede llamarse con su propuesta, pero también, eh, es distinto. Eh, es un, es un, es un marco de reflexión distinto al que es el arte del arte. Bueno, me parece como digo que esa, esa discusión es interesante para entender esto, esto que partea, Javier. O sea, ¿qué hace, qué hace el arte hoy? ¿Qué hacen los artistas? Pero hay una pregunta muy larga de un estudiante, así que voy a decírtela. Javier Burr, de Creación Audiovisual, dice por el chat, De alguna forma, como plantea Sloterditsch, la vida moderna no invita a pensar porque explota la idea de libertad libre albedrío. Una imposición de realidad objetiva mediante la explotación de subjetividades pasivas obsesionadas con la libertad, olvidando al ser, como había anunciado Heidegger, el mercado desregulado digital financiero al mismo tiempo que el entretenimiento zona hoy el otrora gran complejo militar industrial. Sí, es una frase tremenda, es difícil decir algo inteligente después de esa reflexión. Pero, claro, a ver, hoy día un concepto que trabajó Sloterditsch, probablemente una de las primeras obras, la obra no es la primera obra de Sloterditsch, pero es una de las obras con las que Sloterditsch hace su estreno mundial, digamos, la filosofía que es la crítica a la razón cínica. Sloterditsch reflexiona justamente el cinismo como una figura que de alguna manera captura el pensamiento contemporáneo. O sea, el cinismo no es el cinismo antiguo de un diógenes, no es el cinismo moderno de un Voltaire, sino que es el cinismo como una condición contemporánea a la que se enfrenta, o mejor dicho, una figura que el pensamiento asume, una figura que el pensamiento asume cuando se enfrenta a realidades que lo desborda, realidades que difícilmente podemos pensar, como que nos transformamos en cínicos. Sloterditsch justamente toca ese punto, la crítica a la razón cínica. Un filósofo de la tradición canfustiana, pero más bien vinculado a la... Hoy en día se le califica más bien un pensador más bien de derecha. En un contexto en la diferencia entre derecha y izquierda también está bastante puesta en cuestión. Pero claro, hoy en día dice Sloterditsch, hay una... ¿Cómo se podría decir? El problema para el pensamiento crítico, para tomar la misma tradición en la cual se inscribe Sloterditsch, el problema para el pensamiento crítico, desde Kant, estamos ahí, hasta la escuela de Frankfurt, es la desnaturalización de la realidad. O sea, lo que hace el pensamiento crítico es mostrar, hacernos tomar conciencia, de que la realidad, el orden, mejor dicho, el orden de la realidad, el orden de nuestra experiencia, no es un orden natural, no es un orden en el cual reposan las cosas sin misas, sino que es un orden histórico, es un orden social, es un orden político, y por lo tanto la crítica tenía como rendimiento restituir al ser humano en su condición de agente transformador de la historia. ¿Es producto de qué? De la conciencia, producto del darse cuenta. ¿Darse cuenta qué? ¿Qué es lo que sucede hoy día? Hoy día, en cierto sentido, nuestra sociedad está enferma de darse cuenta. O sea, nacimos dándonos cuenta. Ya no está ese proceso de desnaturalización. Todo está desnaturalizado. Recordemos la figura de Patrick Denny, el triunfo del individualismo liberal, desarraigado, que no cree en nada. Entonces, esa desilusión que provocaba el pensamiento crítico, esa desnaturalización, hoy día está ya naturalizada. Entonces, dice, hay una exacerbación de la conciencia de que todo es social. La sexualidad es social. La política, en fin, todas nuestras actitudes son sociales. No hay nada que sea natural. Pero esa conciencia tenía un poder emancipador. Esa es la paradoja en la cual desemboca la tradición crítica. Y nos conduce al pensamiento cínico. Esto no tiene que ver con ser decimista. Aunque pareciera tan cerca de eso. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que señalábamos al comienzo. La crisis del humanismo. Esto es la crisis del humanismo. O sea, seguimos pensando cómo recuperar la condición de sujeto. Un pensador como Heidegger diría, es que no hemos perdido la condición de sujeto. Es que la condición de sujeto ha llegado a su consumación. El mundo que estamos viviendo es producto justamente de esa condición de sujeto. De esa matriz sujeto-objeto. Entonces vivían movimientos como el transhumanismo, por ejemplo. Ciertas formas de pensamiento ecológico van justamente en esa dirección. Y más allá del poderoso, más que poderoso, del prepotente binarismo sujeto-objeto. Y para eso no estamos preparados todavía. O sea, por eso que vivimos y decimos todo entre comillas. Estamos entre comillas. Tenemos consenso, claro. El último, yo creo, comentario, para que sepas que están hablando acá por el chat, de Rizoma Pangea, que dice, la crisis mundial en la que nos encontramos, usted la catalogaría en un punto de no retorno o irreversible. ¿Cómo ve en un futuro cercano que se desarrolle una simbiosis como humanidad-planeta-tierra? O llevándolo al contexto territorial, ¿cómo llegar a una democracia directa en lo micro-macro? Postdata, ¿qué piensa de la Convención Constitucional? Saludos, fraternos. Claro. Sí, yo creo que son en... A ver. Estamos en un... Como yo lo veo, y fue el tema de mi libro Tiempo sin desenlace, el pato del ocaso. Yo creo que estamos en un tiempo de ocaso. Un tiempo en donde las grandes categorías de la modernidad se están agotando. O sea, están agotando en proceso de agotamiento. Hay una cierta idea de historia que está también en un proceso de agotamiento. La historia no es el pasado. En el caso de la historia es una forma de entender el pasado. La historia es una economía. Una economía de sentido en la cual metemos el pasado para poder comprenderlo. Y en ese sentido también es una economía representativa. No todos los acontecimientos, no todos los individuos, no todos los documentos tienen estatura histórica. Entonces se impone un relato. Ese relato hoy día entra en crisis. Y el pasado retorna. El pasado no se hunde con ese relato. Todo lo contrario. El pasado retorna. El pasado... El pasado ya no es algo que tenemos atrás. El pasado es algo que nos rodea. Y ese es un momento fascinante también. O sea, tenemos... Tenemos todo el pasado por delante, por decirlo así. Estamos revisando toda la historia. Y ese es, como digo, un momento fascinante. Y, por supuesto, que es también angustiante, ¿no? Por eso es que nos aferramos a las... A lo que llamamos las astillas del pasado, ¿no? Por eso es que guardamos las agendas, notas en una libreta, en una servilleta, digamos, ¿no? Las milanchas. Claro. Basta con que se nos haya olvidado votar una boleta, de lo que sea. En el momento la votamos. Pero si no la votamos, la encontramos cinco años después, ya no la voy a votar. Entonces, eso es como aferrarse a ese pasado que no se va, que no se ha ido. Y en ese sentido, la misma emoción de futuro ha cambiado, está cambiando. Por eso es que me resulta difícil pensar cómo me imagino el futuro. Esa es una pregunta moderna. ¿Cómo me imagino el futuro? Más bien, la pregunta es cómo me imagino el presente. Tengo aquí la distinción que hace Agamben, a propósito de lo contemporáneo, la diferencia entre presente y actualidad. Dice Agamben, lo contemporáneo no es lo actual. Lo actual es la zona iluminada. Lo actual es aquello que protagoniza los titulares de los periódicos. Los comentarios de los analistas políticos. En fin, noticieras de la noche. Eso es lo actual. Lo contemporáneo es aquello que está hundido en el presente. Y puede llevar ahí mucho tiempo. Puede que lleve siglos allí. Y es contemporáneo. Y de pronto aparece. Pero es una somoja. Tiene que ver justamente con eso. No un tomar distancia del presente como para hacerse una idea panorámica. O como cuando a veces se dice, mira, no sé, tendría que dejar pasar el tiempo para mirarlo con distancia. Yo entiendo más bien el pensar como un hundirse. No abocarse a lo contingente. Sino hundirse en el presente. Para dar con lo contemporáneo. Y ahí entiendo la tarea del arte y la tarea de la filosofía. O sea, pensar es dejarse abrumar. No ser pesimista. El pesimista ya tomó distancia. El optimista también tomó distancia. Pensar, lo entiendo más bien, como un dejarse abrumar. Dejar que la realidad se venga encima. Y eso ponerme en obra. En la escritura, en el sonido, en fin. El lenguaje, la materialidad que nos pensamos. Ya no estamos en la época en que el artista o el filósofo va a lanzar un mensaje. Va a usar de su lenguaje para, como decía Heidegger, para decirle al mundo hacia dónde debe ir. No. Se trata de poner en obra eso que nos está recibiendo a todos. Y lo que está pasando en la convención, bueno, es un lugar, es una caja de resonancia. De lo que está pasando en la realidad. O sea, yo creo que ya no podemos seguir pensando que tenemos la realidad que tenemos porque nos tocaron los políticos que nos tocaron. Yo creo que es al revés. La política está haciendo crisis porque hay una realidad inédita que la está deportando. Y eso es tremendo. Y es fascinante. Y es una gran responsabilidad para nosotros. Alejandro, yo estaba pensando si Alejandro tenía una última pregunta. Alejandro Albornoz es profesor de la Escuela de Creación Sonora y Musical acá. Alejandro, si quiere hacerle una última pregunta a Sergio. Muy breve. Y bueno, primero que todo, agradecer a Sergio por estar acá. He compartido su presentación. Nada, yo estaba recordando esto que a mí me tiene intrigado. Todavía no logro conceptualmente a aprender, digamos, esta noción de lo que está pasando con los NFT. Entonces quería preguntarles si tenía alguna visión respecto a esto. cómo los entendía precisamente en este marco de estos quehaceres artísticos y de estos formatos artísticos. ¿Podrías avanzar un poco más sobre los NFT? Estos certificados digitales, los non-fungible tokens, que son estas obras que la gente paga hasta millonadas, digamos, no son nada, digamos, son negocios digitales. Ah, sí. Hay una temática que que a mí me está dando vuelta y no lo logra así. Y de hecho, está desbordando. Ya me he dado cuenta, por ejemplo, que hay estudiantes de nuestra facultad y nosotros estamos todavía seguimos mirando qué pasa con esto y hay gente que está trabajando en eso, vendiendo NFT y hay gente que los critica y que hay una cuestión que tiene que ver con la contaminación, ¿no? Que hay varios temas ahí que están dando vuelta. Pensé que podría tener alguna visión al respecto en este contexto justamente de esta monetarización a través de lo digital. La verdad es que no tengo una visión sobre eso. Me he enterado hace poco de esto a través de un estudiante muy joven, un estudiante de pregrado, que está trabajando en su tesina justamente sobre este tema. Y discutíamos eso en la última sesión del taller de tesis con estudiantes de pregrado donde ellos comparten sus investigaciones y una de las cosas que aparecía en la discusión a propósito de la análisis que él proponía es justamente la posibilidad de pensar estas prácticas artísticas en relación con la tradición moderna. Es decir, pareciera que como hay mucha tecnología invertida, invertida en todo sentido, uno dice, bueno, que duda cabe que esto es contemporáneo. Yo creo que ahí hay una ambigüedad con lo contemporáneo. Lo diría más bien dialogando críticamente, paródicamente, en fin, con la tradición moderna del arte. Por eso es que nos preguntamos si es arte o no, para dónde va, etcétera, en qué consiste la obra, las preguntas que uno se hace, y uno, ¿cómo es dueño de esa obra o no? O sea, son las preguntas, son las preguntas, es la relación con el formato tradicional del arte, la que queda problematizada, puesta a expresión, etcétera, por estas prácticas. Entonces, a mí me parece, por lo menos, que estoy recién informando de eso, lo que tiene de interés para mí es algo, es muy local, es muy acotado, y tiene que ver con la posibilidad de volver sobre el estatuto moderno de las artes. Pero ante un planeta que está, la verdad, que está, me estoy sardiendo por los parques de Estado, mi interés es muy acotado, no es que sea menor, es muy acotado, pero las grandes preguntas van, por lo menos en mi caso, van hacia otro lado. No se pasa hoy día con la guerra, porque tenemos menos de otro lado de la guerra, pero lo que pasa ahí también es muy interesante. Se intenta comprender la guerra analizando lo que pasa en la cabeza de Putin, es como restablecer la escala humanista de comprensión. Por supuesto que lo que pasa en la cabeza de Putin tiene que ver con lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo uno podría pensar lo que se expresa aquí es la lógica militar del planeta. O sea, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy de la guerra? ¿Qué es lo que se va a aprender? Lo que se va a aprender es que el desarme no es posible todavía. O sea, el concepto de arma disuasiva es un concepto que hoy día parece extrañamente legitimado, como no estaba hace un año atrás. Y hoy día parece legitimarse. ese tipo de cosas que se atreven de la catástrofe. Yo lo encuentro tremendamente interesante. Y el arma de los medios también, que es como para relacionar un poco la pregunta de Alejandro con lo que decía de la guerra, que es a través de los cuales nos informamos y esa palabra también quedó totalmente obsoleta. Hay una película de Bruno Dumont sobre la tele, sobre una presentadora de las noticias que se llama Francia. Se las recomiendo donde hacen como ese recorte, donde explican cómo los medios construyen la información ahí como en vivo, ¿no es cierto? Las transmisiones es muy es muy simple en realidad lo que él está haciendo el dispositivo pero es bien revelador también, creo yo. Sí, ocurre algo paradójico ahí, una cosita sobre lo último que señalaba Javiera. Y creo que se relaciona con lo que comentaba Alejandro y es que hoy día la información es material para nuestra propia elaboración. O sea, muchas veces el espectador ya tiene una idea de lo que quiere entender y entonces va a hacerse de la información que le permite confirmar, verificar esa idea. La idea de que la o sea, el supuesto de que la información nos pone al tanto de lo que está sucediendo yo creo que hoy día ya está bastante como puesta en cuestión. Hace muchos años, hace 20 años atrás, Jean Baudrillard decía hoy respecto a una determinada visión o interpretación de las cosas se nos dice eso es ideología. Baudrillard decía llegará el momento en que cuando estemos al tanto de la información misma aparentemente más objetiva se nos va a decir pero eso es información. como diciendo eso tampoco es un acceso a la realidad es información. Cuando Baudrillard decía eso la gente decía ¿qué se respecta con eso? Hoy día lo entendemos pero eso es información. Y bueno en algún momento hay que cerrar yo me quedaría conversando todo el rato espero verte pronto Sergio por aquí por allá y muchas gracias por aceptar nuestra invitación estamos muy contentos. Bueno muchas gracias a ustedes por la reflexión por el diálogo más que armar una cosa con un principio una historia intermedia y un desenlace y organizar algunos apuntes para proponer este diálogo espero que haya correspondido a la muy inspirador me quedo con esa idea de que pensar es dejarse abrumar muchas gracias a todos un abrazo muchas gracias Sergio chau chau chau